Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia Para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia Para descubrir que la vida va sin pedirnos nada Y considerar que todo es ser hermoso y no cuesta nada Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Ay, fógata de amor y guía, razón de vivir mi vida Ay, fógata de amor y guía, razón de vivir mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!